¿En qué aspecto? Voy a, solamente para abrirle la mente a usted, porque yo, constreñido por el Espíritu Santo, orando, metiéndome en el tema, preguntaba, ¿dónde conseguiré literatura para ejemplificar? Y se me antojó un café, llegué al Oxxo y cuando me bajé, a mis pies estaba este, y dije, gracias Señor. ¿Quién es Jesucristo? Mire qué, qué título tan engañoso, ¿verdad? ¡Oh! ¡Oh! Los ruselistas, al fin, le dieron al clavo, están predicando a Cristo, mire, mire, está ilustrado, ahí está Cristo sentado, con una sonrisa de oreja a oreja, con sus manos extendidas, pero hemos estado señalando sutilezas y vanas filosofías, mire el sesgo, mire, mire la, mire. ¡Qué lástima que yo tenga que leer todo el folleto! Pero, lo tengo que hacer, para que usted vea la obra del diablo, la obra de los espíritus de oro. Le puse aquí, basura propagandística, engañosa. Se lo voy a probar. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Esto dice, la West Tower. Incluso, muchas personas que no son cristianas, creen que Él fue un sabio, y un gran maestro. Pregunto, hermanos, ¿fue un sabio? ¿Sí? ¿Fue un gran maestro? Sí. Es engañoso, ¿verdad? Sí, 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 sí lo fue. No cabe duda, que fue una de las personas, las personas más influyentes, de todos los tiempos. ¿Lo creen así, hermanos? Bueno, ya llevan tres amenes. Imagínense, la pobre Doña Juana, que no conoce la Biblia, va a decir, pues está bien, esto está bien. La World Book, enciclopedia, dice, ¿de quién se trata? De Jesucristo, el fundador del cristianismo. ¿Están de acuerdo? Ya llevan cuatro amenes. Qué sutileza, ¿verdad? ¿Sabe usted quién es? ¿Influye en su vida de algún modo? Los sucesos del ministerio de Jesús están recogidos en cuatro obras históricas de la Biblia, denominadas Evangelios. ¿Hasta qué punto son auténticos? Tras analizar, el famoso historiador Will Durant, escribió, el que unos pocos hombres sencillos hubiesen podido en una generación haber inventado una personalidad tan poderosa y atractiva, una ética tan elevada y un concepto tan tan confortador de la hermandad humana. ¡Ay, qué bonito, ¿verdad? La hermandad humana. Sería un milagro, mucho más increíble que cualquiera de los consignados en los Evangelios. ¡Qué engañosa esta literatura, hermano! No obstante, para millones de personas de Oriente y de otros lugares, Jesucristo es una extraña. Tal vez crean que existió, pero no piensan que tenga relación alguna con su vida. Otros no lo consideran digno de su atención por causa de lo que han hecho quienes afirman ser sus seguidores. Ahí está la primera ponzoña contra los cristianos. Y arrojaron una bomba atómica sobre Nagasaki, dirían algunos japoneses. Una ciudad con más cristianos que la mayoría de las ciudades de Japón. Esta malicia yo la noto, pero Doña Juana dice, sí, cierto, aventaron una bomba y era, 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 era el Harry Truman, que no los gringos son protestantes. Ay, sí, cierto. Por eso no creemos a Cristo nosotros. O no creemos en el cristianismo. Ahora bien, ¿culparíamos a un médico de la enfermedad de su paciente si éste no hiciera lo que le han aconsejado? Por supuesto que no. Los miembros de la cristiandad han pasado por alto durante mucho tiempo el consejo de Jesús para superar los problemas cotidianos. Oiga, si la Biblia dijera, este es el consejo de Jesús, para superar los problemas cotidianos. Pues yo lo estuviera predicando, hermano, pero esta filosofía es engañoso. La gente dice, ah, sí, cierto, sí, Nagasaki es cierto, Jesús es un maestro, Jesús habla de hermandad, bla, 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 bla. Escuchen. Por eso, en lugar de rechazar a Jesús por causa de los llamados cristianos, ya está la idea engañosa trabajando, pues, la malicia. Que no siguen contra aceptar a los cristianos. Ajá, que no siguen sus instrucciones. ¿Por qué no aprende algo acerca de él usted mismo? Investigue en la Biblia para ver quién es Jesús realmente y cómo puede hasta cambiar su vida. Puse aquí, rechace el cristianismo, acepte unos estudios. Correcto, ¿verdad? Doña Juana no lo sabe, pues, ella se come todo esto. El amor, el consejo de Jesús. Jesucristo fue un gran maestro. ¿Cuántos están de acuerdo? Pero no es la esencia de la predicación. Fue un gran maestro que vivió en Palestina hace casi dos mil años. Se sabe muy poco de su infancia. Mateo 1.2, Lucas 1.2. Cuando cumplió 30 años se emprendió el ministerio de dar testimonio acerca de la verdad. Juan 18.37, Lucas 3.21 al 23. Mira, hermano, esos textos nunca dicen que dar testimonio acerca de la verdad sea el ministerio de Jesús. Es cuando le dice a Pilato yo para esto he venido para dar testimonio de la verdad. Pero nunca dice mi ministerio es dar testimonio de la verdad. Ya colocaron frases ahí porque directa y llanamente él no dijo que daba el testimonio de la verdad. Él dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero el texto nunca aparece en esta folletería engañosa. Pero ahí van llevando a la persona. Escucha esto. O sea, Cristo no es el camino ni la verdad. Él vino a dar testimonio de la verdad. La filosofía engañosa manipulando la palabra de Dios. Los cuatro cronistas históricos de la vida de Jesús se centraron en su ministerio público que abarcó los últimos tres años y medio de su estancia en la tierra. Durante su ministerio Jesús dio a sus discípulos la clave para resolver los diversos problemas de la vida. ¿Cuál? El amor. En uno de sus discursos más conocidos de la historia llamado el sermón del monte Jesús enseñó a sus discípulos a manifestar amor a sus semejantes. Aquí va implícito esto. Los cristianos no se aman aventaron una bomba. Pero Cristo enseñó el amor. Palabras engañosas para llevar a la persona al error. Escuche bien hermano por favor. Me da pena leerlo todo pero tengo que leerlo todo. Jesús enseñó a sus discípulos a manifestar amor a sus semejantes. Dijo por lo tanto todas las cosas que quieran que los hombres les hagan también ustedes de igual manera tienen que hacerse a ellos. Mateo 7 12 Doña Juana dice si el folleto si está bien todo lo que me están diciendo a este principio se le denomina la regla áurea entre los hombres a quienes Jesús aludía estaban incluidos hasta los enemigos. en el mismo sermón dijo continúen amando a sus enemigos llorando por los que los persiguen Mateo 5 44 son textos pero no es el enfoque correcto de Jesús para salvación a los hombres pues escuchen no resolvería el amor muchos de los problemas a los que nos enfrentamos actualmente el guía hindú Matamagandi pensaba que sí dijo cuando obren cuando obremos en consecuencia con las enseñanzas de Cristo en este sermón del monte habremos resuelto hasta los problemas del mundo entero si las enseñanzas de Jesús sobre el amor se llevan a la práctica pueden curar los males de la humanidad ese es el mensaje de Cristo hermano no pero suena bonito suena filosófico te acomodan un texto y otro y va la 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 ponzoña de decir los cristianos no se aman ya están apartando al lector cerrándole la mente que no reciba del cristianismo nada sino el amor de Jesús su amor en acción Jesús practicó lo que enseñó claro los cristianos de Nagasaki no ellos no pero Jesús si ahí va el enfoque antepuso los intereses del prójimo a los suyos propios y demostró el amor en acción cierto día él y sus discípulos estuvieron atendiendo a muchas personas sin sacar tiempo ni para comer Jesús vio la necesidad de que sus discípulos descansaran un poco así que se fueron a un lugar que rollo tan largo y no han dicho que Jesús salva por su sangre me entiende hermano escuche pero la multitud se les adelantó y estaban esperando a que llegaran como hubiéramos reaccionado nosotros si nos hubiésemos encontrado en esa situación pues él se enterneció con ellos comenzó a enseñarles muchas cosas marco 6 30-34 esa fuerte sentimiento de compasión lo motivó a dar su ayuda a los demás las acciones de Jesús a favor de otras personas no se limitaron a impartir enseñanza espiritual también brindó ayuda práctica por ejemplo alimentó a 5 mil oh hermano ya está el lector leyendo además de mujeres y niños que a cierto día le estuvieron escuchando hasta tarde en otra ocasión alimentó a 4 mil la primera vez usó 5 panes 2 pescados la última 7 panes y unos cuantos pescaditos Mateo 14 15 Marcos 6 fueron milagros en efecto Jesús hizo milagros noten ustedes hermano el engaño del falso evangelio él curó a sí mismo muchos enfermos sanó ciegos curó leprosos sordos incluso levantó muertos Lucas 7 Juan 11 en una ocasión un leproso le suplicó si tan solo puedes limpiar ellos están hablando de Jesús ellos predican de Jesús en respuesta Jesús atendió su mano lo tocó quiero ser limpio a él lo motivaba un intenso deseo de ayudar mediante esos milagros mostró amor a los afligidos es difícil de creer bueno Jesús realizó la mayoría de sus milagros en público hasta sus opositores que lo criticaban no pudieron negar el hecho de que hacía milagros Juan 9 31 además estos tenían un propósito ayudaron a la gente a identificarlo como aquel ahí se ahí se aproximan ahí se están aproximando al 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 mensaje como aquel a quien Dios había enviado Juan 6 14 un examen breve de las enseñanzas y la vida de Jesús hace que sintamos cariño por él y la vida de Jesús y que le deseemos imitar su amor no obstante esa no es la única manera en que uno en que puede influir en nuestra vida él no fue solo un gran maestro casi se le termina el folleto y no ha dicho nada que enseñó el amor reveló a sí mismo que había tenido una existencia prehumana como el hijo unigénito de Dios Juan 1 14 3 16 8 58 17 5 y 1 de Juan 4 9 o sea tuvo una existencia prehumana y doña Juana dice oh pues está bien y me dieron textos todos me lo dieron con textos de la Biblia sí obviamente sí es la Biblia es la Biblia también ha seguido existiendo tras vivir como un humano lo que lo hace aún más importante para nosotros la Biblia señala que fue resucitado y que ahora está entronizado como rey del reino de Dios revelación 11 15 se termina el folleto Jesús dijo esto significa vida eterna Jesús no es la vida eterna Él dijo esto significa vida Él no Él no Él no es el camino la verdad ni la vida Él no es el camino al Padre Él no es la puerta Él no es el Salvador Él no dio su sangre por tus pecados Él no pagó el precio de tus pecados no Él es un gran maestro Él hizo milagritos Él hizo para allá Él hizo para acá y textos y textos y textos para desembocar en esto Jesús dijo esto significa vida que agarres estudios con los testigos de Jehová el que estén adquiriendo conocimiento de ti el Dios verdadero y aquel a quien tú enviaste Juan 17 3 hermanos Juan 17 3 es la base de la doctrina ruselista y lo llevan ahí y estar adquiriendo conocimiento de Jehová es tener los estudios del atalaya y el despertado y eso significa vida no dice que tienen la vida significa note usted la filosofía engañosa claro doña Juana don Pedro no lo sabe ella se come esto termina en efecto adquirir conocimiento de Jesucristo puede significar vida sin fin en el paraíso no dice que ya la va a tener puede si te haces testigo de Jehová y repartes las atalayas ya veremos como dijo la señora solo Jesucristo lo va a decir ok como es posible porque no aprende más sobre él y ve como el amor que el Cristo tiene nos obliga a imitarlo otro texto segunda de Corintios 5 14 los testigos de Jehová estarán encantados de ayudarle Juan 3 34 y 35 ese es el mensaje de Cristo dice quien es Jesucristo el primer texto que debería de venir aquí yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al padre si no es por mí pero la sutileza es véngase a los estudios porque de Jesucristo yo le voy a decir y quien sabe si se va a salvar entonces este folletito engañoso apestoso tendencioso ha servido para engañar a millones de personas se habla de Cristo si pero con otro espíritu que te parece la obra maestra la obra maestra de engaño pues muy bien para ellos está tremenda verdad está tremenda está tremenda ahora escuche bien hermano si usted no sabe quien es Cristo cual es su mensaje como se fundamenta la persona de la roca no va a poderlos ayudar usted porque ellos fueron tomados tomados por un espíritu de error me imagino que ha de estar pecoso el espíritu el espíritu ese porque es la filosofía de los gringos de Brooklyn Nueva York que tomaron el mensaje de Jesús y lo pintaron a la manera que ellos quieren pero yo le he dado una escritura básica esta es la voluntad del que me envió y este es mi mensaje él me dijo que ustedes creyeran en mí para que yo los resucitara a ustedes en el día postrero no dijo afílese a la iglesia o haga esto no mire el mensaje de la voluntad del padre es esta bueno esos textos son como la espada de dos filosofos para que usted pueda centrar a los espíritus de error ahí entonces pero necesitamos agotar el punto les decía Cristo es un maestro sí Cristo es un profeta sí Cristo es un sabio sí pero el que me salva no es el profeta ni el sabio ni el maestro el que me salva es el hijo de Dios digan todos el que salva es el hijo de Dios repítalo conmigo porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna el aspecto en el que hay que creer en Jesús para salvación es como hijo de Dios como hijo de Dios las únicas confesiones que yo encuentro en la Biblia cuando dice en Romanos 10 que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia barra barra